Miguel, pues aquí en la presentación de tus nuevos zapatos, los zapatos que estarás usando en Brasil, ¿cómo te sientes? ¿Cómo viste los nuevos zapatos? No, increíble, muchísimas gracias. Feliz, agradecido con Puma por ser parte de esta gran campaña. Si ya es importante y especial ir a un mundial, ahora ser parte de los que van a usar estos zapatos lo hace todavía más especial, ¿no? Oye, la Juni, pues me imagino que ahorita más feliz que nunca, ¿no? El sueño de todo jugador, el poder estar en un mundial. ¿Cómo sentiste cuando escuchaste tu nombre de estar ahí en esa lista? No, bueno, muchos sentimientos. Primero, es un alivio, ¿no? O sea, como que te descansa todo el cuerpo cuando escuchas tu nombre, de saber que estás más cerca que nunca de pisar por primera vez los campos de un mundial, de ser parte de esta gran selección que tenemos todos la convicción de que vamos a hacer historia. Y después, pues bueno, se me llaman los ojos de lágrima. Fue una sensación difícil de explicar, ¿no? No tengo palabras o me cuesta mucho encontrarlas para decirles y explicarles lo que sentí en ese momento. Se me llaman los ojos de lágrima, se me llaman a la mente todos esos momentos difíciles y buenos. Y bueno, agradecísimo con mi familia, con mi esposa, con mis papás, mis hermanas, mis cuñados, mis suegros, mis amigos, todo mundo, los que estuvieron cerca y los que fueron siempre pilares importantes en esta carrera. Oye, ahora cambiar el chip, después de ese nervio de saber la convocatoria, ahora el nervio de que empiece el mundial, la concentración, ¿cómo te sientes ante este pues casi mes y medio, no? Que van a estar ahí concentrados. No, feliz, feliz y ahora sí ya con la cabeza impuesta, a trabajar más duro que nunca. Ahora el siguiente objetivo es ser parte de los once que estén dentro de la cancha en cada partido, volverme un jugador importante con esta selección. Va a ser muy difícil, hay una gran competencia, pero bueno, sé que si me pongo las pilas lo puedo conseguir, así que ese es el siguiente paso que tengo, ¿no? Para poder estar ahí y seguir buscando mis sueños. Además, tú ya jugaste en Europa, pero todavía existe la posibilidad de volver, es una buena vitrina para volver. ¿Ves esa posibilidad para regresar a jugar a Europa? Sí, sé que se me pueden abrir muchas puertas después de este mundial, así que toca aprovechar y vivir al máximo cada uno de los momentos que estamos pasando y también, pues bueno, creo que a los 26 años ya voy a cumplir 26 en Brasil, así que estoy en una edad muy buena para buscar volver a Europa y hacer cosas importantes allá, así que ese es el siguiente objetivo. ¿Hoy está la ayuda en el mejor momento de su carrera? Hasta ahora sí, pero creo que todavía me faltan muchas cosas por aprender y madurar, así que este alayón seguirá subiendo de nivel y bueno, sé que mi tope aún no ha llegado, ¿no? Entonces sigo en plan ascendente y mi cabeza está fija en seguir mejorando. Después de estos 23 jugadores que convocó Miguel, ¿cómo ves esta selección de cara al mundial? ¿Está para competirla a quien sea? A quien sea, sobre todo por la mentalidad que tienen cada uno de mis compañeros, por la mentalidad que tenemos todos en conjunto, eso es lo que nos hace y nos va a volver un rival muy complicado en el mundial y con las probabilidades de ganarla al que sea. Creemos en lo que Miguel plantea, creemos en cada uno de nosotros y creemos que juntos podemos ser una gran sorpresa en este mundial, así que eso va a haber que tener mucho cuidado con México. Ok, pues te agradezco mucho Miguel. Gracias a ustedes.